El partido se conduce por la decisión de sus bases, por la decisión de sus bases y por la elección de sus bases. Por lo tanto, compañeros, creo que esta propuesta es valedera, es una propuesta toda la misma. Porque en la medida que nosotros no solucionemos estos problemas, orgánicamente no vamos a poder trabajar, porque nos van a señalar, como decía el compañero Pablo, es difícil. Lo vamos a hacer con fraternidad, con unidad, con amor, con esperanza de que los compañeros que se equivocaron al camino van a disciplinarse. Pero esta idea, este pronunciamiento, nace de los alberistas que no están comprometidos con nadie, que están alejados, que no suprimen ningún cargo, que lo han dado todo, que aportan con remesas, y que, obviamente, reclaman de quienes realmente están encerrados en todo este drama partidario, asuman una posición, y no hay otra que limpiar, si cabe la palabra radicalmente, a quienes, con su actuación, están generando problemas, y amenazan de que nuestro gran movimiento se debilite más, lo que se trata es de reforzar al partido, reempujar y lanzar a este movimiento, llamado a conducir la gran transformación de este drama. Es, se debe a la decisión de su militante, o bien, cambiarlo, elegir otro comité, no esperar lo que diga Lima, porque él dice, no, el compañero Téreo no me gusta, voy a nombrar a otro compañero, porque él es de mi línea. La única línea que llevamos nosotros es la de Aya, la torre, la del pan con libertad, que quieren cambiarlo. ¿No lo vamos a permitir? Porque nacimos en ella, hemos luchado en ella, compañeros, nosotros, los miembros de base, hemos luchado para ser desde un concejal, un alcalde y un congresista, y hemos estado ahí, en las calles, pidiendo el voto a nuestra familia, a nuestros amigos, para que el Apla sea grande. Pero, ¿quién destruyó eso? Nosotros no. Entonces, llegó el momento, llegó el momento donde llegó, pues, como dice la coronilla, ya nos ha dado duro, y encima nos desconocen, y quieren hacer lo que se les da la gana, lo que quieren, a sus intereses. Yo le pregunto, compañero, ¿qué hubo en ese último congreso? ¿Tuvieron siquiera la dignidad de aceptar algún miembro, o un delegado, de la Unión Americana, o de España, o de Argentina, que son votos que le dieron al partido la victoria? Pero, sin embargo, no. Se fue y se trató dos temas personales. Y se lo digo esto con hecho, porque mi comité costó siete, siete elecciones, porque no permitían que ganen unos jóvenes, que yo no tuve la oportunidad de formarlos, de meternos, de tenernos en el partido, porque así es la gente de Manuel Monzón. Ellos abrazan la línea política. Y ahora, todos son profesionales, cuando yo los recluté a un universitario. Siete elecciones, compañero, por la única diferencia, no deben ser otros. Como dirigentes nacionales, como compañeros que nos representan a todos nosotros, ellos tenían que haber visitado las bases apristas en los Estados Unidos y haber escuchado la opinión de los apristas. Haber escuchado lo que los apristas teníamos que decir. Pero no, compañeros. Nos han pisoteado en nuestros derechos partidarios. Y eso es algo, compañeros, que nosotros venimos y sentimos que es un ultraje a los derechos que nosotros como apristas tenemos. Yo quisiera pedir a la mesa que usted, compañero, Carlos Tello de Alcárcel, como coordinador general, a quien reconocemos como nuestra máxima autoridad de los apristas de los Estados Unidos, sea quien realmente, compañeros, pueda darnos a nosotros la oportunidad de podernos pronunciar públicamente de lo que los apristas sentimos. Nueva York hizo pronunciamiento. Nueva York desconoció las arbitrarias gestiones de estos secretarios generales. Nueva York denunció que lo que están haciendo, compañeros, es pisotear el derecho de los apristas. Nosotros, si vemos aquí y preguntamos a muchos compañeros aquí presentes, sabemos de la gran labor del compañero Carlos Tello. Un compañero que solamente llegó al aprismo para hacer un error. Un compañero que ha hecho trabajos sacrificados para tratar de levantar el gran partido de Aña de la Torre. Entonces nosotros nos preguntamos como apristas, ¿dónde están ese reconocimiento de los apristas? ¿Dónde están, compañeros, en los momentos difíciles donde los apristas pusimos el pecho, como en los años 80, cuando se focaron las bases apristas que seguían al compañero Andrés Tausenes Corra? Cuando el partido, en esos momentos, lanzó como candidato presidencial al compañero Armando Villanueva del Campo. Usted sabe, compañero, que el partido se partió en dos. Pero estuvimos los apristas leales y consecuentes. Los apristas que seguíamos el legado de Víctor Raúl, seguimos ahí en Alfonso Ugarte para levantar al partido. En esos momentos, ¿dónde están aquellos que hoy tratan de buscar la división del partido? Aquellos que lanzan voces, ataques cobardes y mezquinos en busca de buscar la división de nosotros. Entonces nosotros tenemos que reconocer a esos apristas de esos entonces, apristas leales que siguieron ese ejemplo de tantos mártires del aprismo, ese ejemplo que nos dieron los compañeros en el año 32, en la Gran Revolución de Trujillo. Entonces yo les pido, compañeros, muchos negreiros, que usted sea la voz de los apristas aquí en los Estados Unidos. Aquí en la base de apristas reconocemos la labor del compañero Carrotero, sabemos de su trabajo, sabemos de sus sacrificios, sabemos que el compañero está en los momentos difíciles que nos ha tocado pasar. Entonces no es justo para nosotros que sin haber escuchado la voz de los apristas traten de buscar con una arbitraria resolución ponerlo a un costado. Creemos y estamos seguros que el APRA es una escuela constante, como de una escuela de ideología y doctrina, como de una escuela, compañeros, donde seguimos el ejemplo y siempre hemos seguido de los grandes apristas. Tenemos el ejemplo como el caso de su señor padre, compañero, que para nosotros es un líder histórico. Muchos negreiros veían como tantos compañeros líderes históricos, los que siempre ofrendaron todo de ellos sin esperar nada a cambio. Entonces nosotros no podemos permitir. Y quisiera pedir a la mesa que en estos momentos, o posteriormente, antes de terminar este plenario, se haga un pronunciamiento de toda la base aprista, dando el respaldo total a nuestro coordinador general, y desconocer esa resolución arbitraria e ilegítima, que solamente están buscando incitar a la división de los apristas, cosa que no van a poder conseguir, porque el aprista que tiene escuela, el aprista que se ha surgido de un sector, de una base, aprista que hemos sufrido en carne propia, porque vieron los momentos difíciles que tuvimos que pasar, no vamos a poder claudicar. Porque aquí tenemos una cosa muy clara y muy precisa, el aprista nunca ha claudicado, el aprista que tiene la sangre dentro de sus venas, sabe que nadie nos hará retroceder. Por el contrario, aquí los apristas no dan más fuerza y más seguridad para seguir adelante. Y aquí tenemos una cosa muy clara, compañeros, el Comité Ejecutivo Nacional a quien respetamos, quien ahorita están con dos secretarios generales cuestionados, nos van a decirnos a nosotros a decir lo que tenemos que hacer. Con el respeto que ellos se merecen, creemos que aquí, en Estados Unidos, tenemos apristas que tienen la capacidad suficiente para resolver nuestros propios problemas. Nosotros no necesitamos el tutelaje para darnos a conocer lo que nosotros queremos. Aquí, el compañero Tello fue elegido democráticamente en una convención, compañeros. En Nueva York, fue elegido por las bases apristas aquí en los Estados Unidos. Y creo que las bases apristas van a tener que dar a conocer si el compañero continúa o se nombra un nuevo coordinador general. Pero no puede ser injustamente sacado por una ventaja de resolución. Primero, para emitir mi ponencia. Yo pienso, y creo que muchos de los compañeros comparten la misma opinión, de que los problemas que están sucediendo en los Estados Unidos se quieren personalizar. Y nosotros tenemos que evitar eso. de que se nombre una comisión política de los CAES de Estados Unidos. Para que esa comisión política se dedique a institucionalizar democráticamente nuestra organización partidaria en los Estados Unidos. Y espero que sea un reflejo que llegue al Perú, porque esa es una de las grandes preocupaciones del compañero jefe. No solamente en nuestro partido, sino en todo el Estado de la Nación peruana. Y que una de sus primeras preocupaciones o tareas sea el estudiar la forma como el gobierno peruano y como nosotros podemos ayudar a los peruanos indocumentados. Aparte de eso, hay muchas tareas más. Bueno, yo me sumo al pedido del compañero Carlos Seño. Me parece, compañeros, que lamentablemente por esta situación, esta crisis que vivió nuestro partido, bueno, vamos a hacer, como se dice, vamos a tener esa fe de que esta crisis, como se dice, y que esto implica también un crecimiento para nosotros, los sapristas, ¿no? Porque realmente la palabra crisis deriva de lo que es este crecimiento. Esto nos ayuda realmente a poder lograr a todos, todos los compañeros, a todos los sapristas, reales, con los que cuenten, con los principios de nuestro jefe, y fundador, de la Torre, a lograr una unidad. Sin embargo, compañeros, también somos conscientes que debido a la actual ingencia, ¿no? Entonces, realmente, la ingencia nacional, que lejos de venir a unirnos, nos ha dividido, pues creo que ha llegado un momento, la coyuntura lo exige, por un artículo alternativo, compañeros, yo apoyo y pienso que nosotros debemos de tener, tomar conciencia realmente que necesitamos, necesitamos un comité, o sea, una, formar un comité activo de los CAES en los Estados Unidos. Y también es importante, ¿no? Quiero hacer mención, compañeros Luis Negreiros, como les dije hace un momento a los compañeros aquí presentes, acerca de su petición, ¿no? y apoyo a los CAES, USA, en el año 2006, porque precisamente usted estuvo al frente, ¿no?, de que se incluya una lenda en lo que es el Tratado de Libre Comercio con USA, para que precisamente se considere el permiso temporal de trabajo para todas las compatriotas en los Estados Unidos. Eso es todo lo que nos queda decir, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compañeros. Doctor Carbostello, ¿qué nos podría decir sobre las inquietudes en este plenario aprista aquí en Nueva York? Bueno, se ha ratificado una vez más la línea ideológica, doctrinaria y moral de los comités aprista de los Estados Unidos de Norteamérica con la presencia del compañero Luis Negreiros Criado, quien nos ha dado un magnífico mensaje con un contenido manual e intelectual. Nos ha hecho una transfusión de mística y fe y nos estimula a seguir trabajando aún más por nuestro partido a marcar nuestra línea que nos hace ver ante todos los ojos del mundo como la reserva moral del partido. Se ha planteado aquí en algunos momentos la renovación de dirigentes en el partido aprista, responsabilidad tal vez en ellos en lo que hayan sido los resultados electorales. ¿Cuál es el análisis que puede hacer sobre esto? Claro, el análisis es de que yo no sé qué pasa con nuestra máxima dirigencia. Ellos vienen de un fracaso rotundo total. Lo normal es que cuando eso pasa, cuando una mala gestión, pues los dirigentes dan un paso al costado, como vemos acá que sucede en los Estados Unidos en el partido demócrata republicano, ¿no? Y se deja que los nuevos dirigentes aparezcan en el horizonte político, ¿no? En nuestro partido vemos de que la dirigencia, además de haber conseguido unos malos resultados electorales, además de haber dejado que el partido se debilite, además de haber estado involucrados, muchos de ellos en actos de corrupción e inmorales, todavía siguen en el partido. ¿Cómo es posible, compañeros, compañero periodista, de que un miembro del Comité Ejecutivo Nacional que esté en la prisión todavía siga a usted sentando el cargo en la época del compañero jefe, inmediatamente hubiera cesado sus funciones, ¿no? No identifico las causas de este compañero, porque no puedo ser juez y parte, pero hablo del punto de vista orgánico y estatutario. ¿Cuál sería su mensaje a los apristas de aquí, del área, justamente de Nueva York y New Jersey, de esta área, sobre el futuro que le espera al partido aprista? Mire, mi mensaje es de que todos los apristas de esta zona hagamos un acto de constricción y sigamos la línea Aya de la Torreana, que yo estoy seguro muy pronto traerá la solución que es que en el próximo Congreso le dejamos unos nuevos dirigentes que sean probos y que estén identificados con la ideología del pan con libertad. Ok, muchas gracias por su declaración. ¿Es alguna cosa que tenga que agregar? Sí, decirles de que la corriente moral anticorrupción de los apristas de los CAES, Comités Apristas del Exterior de Estados Unidos, se va a difundir, y estoy seguro que va a ser seguida por los comités del exterior y luego todos los comités del Perú, de norte a sur y de este a oeste. Ok, muchas gracias doctor. Gracias. Gracias.